La responsabilidad de los padres en la seguridad de los hijos es un tema recurrente en estos momentos, justo después de que se supo que una abuela evitó otra masacre al entregar a su propio nieto a las autoridades. ¿Esto es legítimo? ¿Y hasta dónde se debe respetar la privacidad de los hijos o de los adolescentes que viven en nuestra propia casa? Para esto vamos a saludar a esta hora de la noche a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, y un placer como siempre, doctora Balinotti, tenerla en nuestro noticiero. Un placer para mí. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Esta abuela marca, digamos, la diferencia entre unos padres que se deciden a entregar a las autoridades a sus hijos o decir, hay un problema grave aquí, tenemos un asesino en potencia y los que dicen, es mi hijo, lo tengo que proteger. Yo creo que esta abuela realizó la conducta que era de esperar dentro del ámbito de la sanidad, de la familia. Esto de respetar la intimidad de los adolescentes, de los niños, es un absurdo. La intimidad siempre tiene que ser una intimidad responsable. Y solamente se adquiere esta intimidad responsable luego de varios años de desarrollo de la persona. Es decir, no podemos hablar, porque las neurociencias apoyan esto, de una persona capaz de mantener su privacidad responsablemente a los 17, a los 14, a los 20. Se sabe que el cerebro se desarrolla recién, termina de desarrollarse a los 30 años. Doctora, en el caso de Nicolás Cruz, regresando a este caso que nos compete a todos, hoy fue una vista muy importante, porque de acuerdo a lo que la ley está buscando es, de parte de los abogados de la defensa, que son de oficio, es evitar la pena de muerte. Es evitar que toda esta premeditación que tuvo Nicolás Cruz lo llevó a preparar detalle a detalle la muerte de estas personas y evitar de esa manera que, si es hallado culpable, lo más seguro que sí, pues lo lleven a la pena capital, a la pena de muerte, sino que esté el resto de sus días tras las rejas. ¿Qué es lo que están buscando en estos documentos del año 2016, donde se sabía la medicina que estaba tomando, donde había los resultados del Departamento de Niños y Familia, la investigación que tal vez no se siguió correctamente? Claro, bueno, se están buscando los detalles para declararlo inimputable, detalles de salud mental, aunque toda su conducta muestra que evidentemente era un psicópata y no un enfermo mental. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es estar loco, una psicosis, escucha voces, alucinaciones auditivas y visuales que lo llevan a cometer un asesinato y luego probablemente se suicida o queda en shock, ¿verdad? Pero esto con premeditación y alegocía, ya esto nos habla de un individuo que es un psicópata que conoce la diferencia entre el bien y el mal. Claro, doctora, y sobre todo detalles tan perturbadores como que después de la balacera, el día que fue a la escuela se puso el mismo uniforme que guardaba de dos años atrás cuando lo expulsaron. Salió en medio de los estudiantes con las manos en alto haciéndose pasar por un estudiante. Fue a un Walmart, compró un refresco, luego fue a un McDonald's y se sentó un rato. ¿Qué muestra esto? ¿Una total premeditación, alevosía o indolencia? Una total premeditación y alevosía típica de un individuo psicópata. El cerebro del psicópata lamentablemente tiene el área de las emociones apagada. Es decir, que no puede sentir nada. Y entonces, como no siente nada, puede salir y cometer estas conductas tan delenables. De modo que tenemos que tener cuidado en cómo vamos a juzgar a este joven, ¿verdad? Porque si es un psicópata, no tiene posibilidad de... es intratable, digamos. No pasa por la terapia, no se puede tratar. ¿Le falló el sistema a este muchacho? Claro, le falló el sistema familiar, en principio. Los padres adoptivos que no supieron ver de chiquito, él desollaba sapos. Es decir, que no supieron ver que uno de los primeros rasgos del psicópata es justamente la crueldad animal. La crueldad animal. Hoy se supo también, doctora, que viene de una madre biológica adicta a las drogas. ¿También? ¿También tiene mucho que ver en el aspecto? Por supuesto, por supuesto. Desde ya que todo lo que consuma una mujer embarazada va a influir muchísimo. Desde luego, sustancias adictivas van a influir sobre el desarrollo del feto, ¿no? Y el posterior niño que van a ser con trastornos, sin duda. Seguro que van... sí. Pero siempre son varios aspectos, ¿no? Esto no es multicausal. Está la tendencia de él, ¿verdad? Está su cerebro psicopático, está la familia como detonador. Dentro de una cultura que favorece a través de los videojuegos violentos dirigidos a la juventud, este tipo de acciones, dentro de una cultura en la cual las seres humanos estamos deshumanizando, porque solamente nos comunicamos a través de fríos teléfonos celulares, una tecnología que interpone el diálogo, la comunicación y justamente el conocer a los hijos. Doctora Cristina Balinote, como siempre un placer tenerla en el programa. Seguro la vamos a estar invitando para seguir analizando este tema que va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Decenas de jóvenes... Decenas de jóvenes...